¡Buenas! ¡Buenas! Bueno chicos, para el video de hoy ¿Qué tenemos, mi amor? Coméntanos, ¿qué te llegó en esa cajita misteriosa? Son las nueve, las diez de la mañana son, y nos llegó no saben que nos llegó chicos ¿Nos llegó Bohemia? Mira Bohemia, está feliz con tu corte Mira Bohemia, un corte francesa Está con un corte francesa y ella está con un corte plebeia A ver mi amor, coméntanos creo que estás un poco agripada o es por la felicidad Coméntanos, vamos a abrir esa caja misteriosa ¿No pueden hacer ver el precio? Nada más Vamos a abrir chicos, ¿qué es lo que hay acá? No les van a decir hasta que terminemos de abrir Claro que sí, así que ustedes van a ser testículo, digo, testigo de todo esta abierta de caja que vamos a hacer ¿Qué han podido llegar en esas en esa bolsa misteriosa? En esa bolsa negra Chicos Uy, uy, uy A ver, ¿qué es esto? Miren, miren, miren Miren lo que es Chicos Miren, miren lo que es Chicos, yo tenía Ay, muestra mi amor pero no sirve de 48 watts Este de acá es de 280 watts que me va a secar rapidito las uñas ¿Por qué eso tenía que demorar unos 5 minutos? Chicos, miren como me llegó Quería de la marca Zoom pero no había en esa color solamente eran rosados Encontré ese color en marca Zoom pero no sabía Wow, chicos Miren ¿Qué bonito? ¿Por qué compré este color, chicos? ¿Por qué compré? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver todo esto es lo que les llegó Con su cargador Wow, me encanta Tiene un montón de luz Más luces que esas ¿Por qué lo compré, chicos? ¿Por qué lo compré? Porque no saben de qué color este es Esto les miente Ay, ay, ay Vamos a ver, chicos Vamos a ver Y amor, coméntame qué tenemos en esa cajita Yo mi aparato Este es el aparato Es lo que voy a poner para las uñas Ahí está todo Yo me conto todo eso Juntito ¿Es acá? Está bien Me estaba asustando Amor, coméntame ¿Con qué viene esa maquinita? Esa maquinita es para para pulir las uñas acrílicas ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué voy a hacer? Eso creo que es El mismo es Coméntanos ¿Qué más viene en esa cajita misteriosa? Bueno, chicos Voy a aprender a hacer esto sin haber estudiado porque yo aprendo rápido Yo veo y aprendo simple Ya, bueno sería que es para poner acá Veamos Acá Ponerle esto en mi pantalón Cuando haga uñas y esto Cuando termino de pulirle sus uñas Acá está para cargar el que viene en el otro lado A ver, veamos Veamos Y también tenemos, chicos estas cositas que es para pulir las uñas Por ejemplo si te haces una uña gorda y dices Puta, voy a tener que limar Ya no, chicos Solamente con esto y le gastas ¡Eeeh! Suena Bueno, eso no entiendo Don Aña Aquí es ¿Por qué será? Ahí está Acá está Acá se prendió, chicos Esto es para enchufar Para cargar Cargarle No saben si es para cargarle Charge Charge Es cargar Es cargarle Bueno, chicos Esto está con carga Ya hemos visto Porque mira Desde acá es Miren, chicos Entonces para esto Están las polidoras Las que vienen Son estas Pero luego Me tengo que comprar Unas mejores Estas son las que vienen Y ahorita Lo que voy a usar En mi pie Creo que es este Esto es lo que se gasta Creo acá Vamos a probar, chicos Para ver Si del pie puede salir ¡Ah! ¿Cómo? ¿Pero cómo es? Esto se saca Bueno, vamos a ver Ya le hemos puesto Tapulador Vamos a ver ¿Qué tal? Ahí este De acá no Lo vamos a poner Para ver Si funciona realmente ¡Wow! Despacito Lo tiene que hacer, chicos Si no me voy De avance ¡Pla! Mi uña ¡Wow! Sí, chicos Está elegante ¿Están viendo, no? Esta uña La tengo hace un ciclo ¡Ay, qué! Así que, chicos Todas estas maquinitas Más un rato Vamos a hacer Un video especial Para que ustedes puedan ver Que estas maquinitas Funcionan Que este calentador De uñas Se le puede llamar No sé También funciona Es lámpara para uñas Así que, mi amor ¿Qué puedes decir? Me encanta, mi amor Me encanta Muchas gracias Me gustan Están hermosas Están hermosas Me gustan Así que, chicos Volvemos más tarde Con el video de uñas